Más de 300 personas se capacitaron durante el 2017 en manejo de emergencias con sustancias peligrosas, una cifra que seguirá aumentando gracias al convenio entre Codelco Distrito Norte y el Cuerpo de Bomberos de Calama, quienes retomaron oficialmente las actividades en este segundo año de trabajo colaborativo. En esta línea se realizó la entrega de equipamientos a las voluntarias y voluntarios, quienes ahora cuentan con renovados y modernos trajes, respiradores, cascos y botas, entre otros implementos. Como ustedes lo pudieron apreciar en la ceremonia de equipo bastante caro, es bastante tecnología, así que muy contento y la importancia es muy grande porque vamos a seguir trabajando en este ámbito de la seguridad y de aportar a la comunidad. Estamos felices, felices de estar acá porque estamos cumpliendo un hito que estaba previsto en el convenio y que en definitiva dotar al Cuerpo de Bomberos de Calama de aquellos elementos en materia de seguridad que son tan importantes para que ellos puedan desempeñar a cabalidad su trabajo. Como se dijo aquí, nosotros necesitamos protegernos cada vez más porque cada vez tenemos cada situación más compleja, entonces que lleguen equipos ya nuevos, que tengan ya las condiciones para que nosotros podamos trabajar, apoya harto ya con nosotros. Así podemos evitar muchos accidentes, muchas cosas se pueden evitar con tanto equipo nuevo. El convenio entre el Distrito Norte de Codelco y Bomberos de Calama se extenderá por otros cuatro años. En este periodo se abarcará cada vez más a nuevos representantes de la sociedad con el objetivo de empoderarlos y que sepan cómo reaccionar en los primeros minutos de ocurrida una eventual emergencia con sustancias peligrosas.